Continuamos así en Un Mundo Feliz. Ya llegó Loli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Te escuchás bien? ¿Puedes acercártelo? Ahí va. Bien, ya lo rompí. No rompiste nada. Ahí va. Perfecto, sí, sí. ¿Estás cómoda? Buenísimo. Ya estábamos hablando por fuera del aire, es como ya estoy como... Me despertaste un montón de preguntas y cosas como estoy súper entusiasmada de charlar con vos. Estamos hablando con Loli Laburo. Exactamente. Como pusiste en tu perfil de Instagram. Que te pueden buscar también como Loli es laburau. Laboureau. Laboureau. Más difícil que eso en el día no va a haber. Sí, sí, sí. En tu bio dice directora creativa, ¿verdad? Sí, así es. Tengo la primera pregunta para hacerte que es, ¿cuál sería la diferencia entre directora creativa, por ejemplo, y directora de arte? Ah, bueno, buena pregunta porque yo tampoco la sé. No, no, no. No, mentira. Hay mucha diferencia. La directora de arte es, o el director de arte es la persona que arma la estética en torno a una idea. El director creativo es el que arma la idea. Ah, ok. ¿Y qué se diferencia entonces de un director? Un director es el que va guionando. Generalmente el director creativo o el director depende de cada laburo. A veces cumplen el mismo rol o a veces es un rol distinto. Pero, por ejemplo, vos tenés una idea creativa de cómo lo querés hacer y el guion y el director la ejecuta. Ok. Contrata al director de arte o a la directora de arte que le parezca que va, al guionista y etc. El director creativo es más que nada el que tiene la idea o el concepto de por dónde puede ir algo. Claro, o sea, cómo te tirás el disparador. Y en general tu trabajo es ese. Por ejemplo, te convoca algún equipo, lo que sea, o una marca o alguna productora y te dicen, mira, queremos hacer una campaña para tal cosa. Y te dicen a vos que, como, tu rol entraría siendo como, bueno, a mí me parece que puede ir por este lado, una cosa así. Sí, pedir conceptos, echarla de conceptos, de lo que quieren transmitir, de cuáles son sus valores, de por dónde quizás va la ropa de esa temporada. Y ahí se arma la idea. Ahí va. Que ahí no se necesita un director. Como que quizás a veces director creativo es como puede llegar a ser en ciertos laburos un director junior. Acá hablando de repente. Claro. Pero después para películas y eso ahí sí el rol está mucho más marcado. Claro. Voy a empezar entonces por el principio. Vos me contabas afuera del aire que tu como pasión por la fotografía siempre estuvo desde muy chica, que te gustaba verla en la Gio y esas cosas. ¿Cómo se fue desarrollando eso? Y como que siempre creo que más que nada la búsqueda, creo que uno está perdido con lo que quiera hacer o demás. La búsqueda es interna. Más allá de lo que vos quieras hacer es en dónde te identificabas, qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, qué cosas no te sentís cómoda haciendo, qué cosas sos mejor para y te es redituable. Y de repente yo fui probando muchas cosas porque también en su momento, por suerte pasó primero mi hermano mayor que quería ser director de arte y en una familia de médicos anda a decirles, che, no quiero estudiar, quiero hacer arte. Es el típico cliché, pero en algún punto mis viejos hasta el año pasado me siguen diciendo, bueno, estudiar psicología. Ah, mirá. Ya teniendo la carrera que tengo, me decían, bueno, pero ¿por qué no seguir psicología o arquitectura? Y yo, pero solo para tener el título, obviamente porque vienen con otra cabeza. Claro. Entonces probé muchas cosas y me fui dando cuenta que yo no me identificaba con esas cosas, que siempre metía, me echaba la fotografía. Era como que si estaba haciendo diseño en documentaria, le ofrecía a todos mis compañeros hacerle las fotos para su proyecto final. Claro. Entonces estaba gritando, contrátenme fotógrafa. Y hasta que un día me sentó, la verdad es que también hay personas que te cruza la vida, es importante estar con los oídos como abiertos y listo para recibir. También entender que muchos de los consejos te pueden no servir también. Y un día una amiga de mi hermano que tiene una marca de ropa, Sofía se llama, y me sentó y me dijo, che, Loli, yo estaba haciendo diseño en documentaria. Vos no sabés coser. O sea, ¿qué haces en diseño en documentaria? Claramente no te gusta, vos tenés que hacer fotografía, te encanta. O sea, verte a vos con la cámara, no sé, como que ves pez en el agua. Claro. Y te juro que eso fue un antes y un después. No sé si era algo que yo ya venía trabajando adentro y esa fue como la charla que yo necesitaba, pero... Sí, no, me parece que sí, definitivamente. Entonces venías estudiando indumentaria, te das cuenta de que, bueno, claramente no es por acá. Sí. ¿Cómo das el salto? Porque ahí se abre como un mundo de posibilidades, pero por algún lado hay que empezar. Sí, totalmente. Nunca es, también es, nunca se empieza, a veces se empieza y ni te diste cuenta que empezaste. Claro. Eso es lo loco. Como que fue muy progresivo. Después de ahí tuve la suerte de que una amiga había conseguido una asistencia para irse a Nueva York y, nada, terminó llamándome como pasante. Entonces me fui a trabajar a una agencia de prensa, de moda. Era literalmente el diablo vista a la moda. No, mirá. Pero sí, todo ese abuso laboral, ¿no? De la parte tinta. Sí, 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 sí. La parte fea. Claro, la parte fea. La que te la pintan como, uy, todos queremos ser así abusados laboralmente. No, la parte chota. Claro. Pero, nada, ahí todos los fines de semana, me acuerdo que laburábamos 10 a 12 horas por día, y todos los fines de semana me iba a sacar fotos. O sea, me iba a pueblos, con gente, o sea, no había tiempo para mí, era el tiempo de cuando podía sacar fotos. Porque en realidad lo que yo creo que ahí ya había ido a buscar era ser fotógrafa. Sí. Porque parte de esta asistencia, digamos, la pasantía, digo, no tenía que ver con la fotografía. No, pero también les ofrecía, bueno, pero si quieren les puedo hacer contenido para las redes. Claro. Como yo siempre ahí tratando de estar así. Queriendo me echarlo, claro. Y, nada, por suerte, como que empezás a moverte. Yo creo que lo más importante es moverte cuando te interesa algo. Y me empecé a mover, tanto en el mundo físico como en el mundo quizás, porque hoy veo que la gente, los youtubers y todo eso, no necesitan moverse físicamente. Claro. Pero sí se necesitan mover en su ambiente. Claro, tener como una especie de presencia online. Exactamente. Claro. Y, nada, me empecé a mover y empecé a conocer gente y empezaron a ver mi laburo y te empiezan a contratar de a poquito, changuitos. Y iba me echando entre laburo, que me pagaba el mes, y con lo que quería hacer que era fotografía. Claro. Y, un día, decidí volverme porque no estaba siendo feliz en Nueva York, que extrañaba a mi familia, a mi perra, principalmente. Y volví acá y dije, bueno, vuelvo a ir con mis viejos y voy de cero con fotografía. Ya está. Y volví con mis viejos y la metí a fotografía. Invertí ahí y estuve con mis viejos hasta los 27, tratando de ganar hasta que terminé ganando y me pude ir a abrir sobre y demás. Claro. Y esto, vos empezaste con todo el tema de fotografía autodidacta, únicamente, o... Sí, totalmente. ¿Mirá? Sí. Por suerte, tú eras suerte de poder asistir a ciertos fotógrafos muy durosos. No los asistí por mucho tiempo porque no soy muy buena manteniendo laburos fijos. Pero la verdad es que aprendí bastante de ellos. Fueron guías. Hoy, al día de hoy, amo a todos los tres que asistí. Fueron como jefes. Claro. Y que los ibas viendo trabajar, entonces entendías, ok, hacen este tipo de truquitos y cosas para conseguir este efecto, como todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, la iluminación principalmente, cómo se manejan dentro del set, cómo se manejan con los clientes, todas esas cosas que solamente se ganan con el tiempo. Claro. Sí, sí, sí. Y que aparte, el mejor aprendizaje es verlo en acción porque uno se puede imaginar o ir viendo, pero cuando ves a otra persona decís, ah, ok, me resuena, me gusta esa manera de trabajar, lo quiero implementar para mí. Sí. Me llama mucho, aparte, la atención que me cuentes esto de que, por ejemplo, sos autodidacta porque visualmente se nota que tenés como tu propia huella y como tu propia identidad. Hay un montón de cosas que yo voy como viendo y rescatando como, ah, mirá, esta manera que tiene de retratar esto, por ejemplo, un viaje o este tipo de cosas, que se nota que lo tenés así como muy, muy incorporado, es como si fuera tu lenguaje, digamos, y que es algo que nació de vos, o sea, fue así como ir haciendo, detanteando, por ejemplo, agarrar tus fotos y meterlas en Lightroom o Photoshop y empezar a mover cositas, así como, cómo se fue dando ese encontrar como tu voz creativa. Uy, qué buena pregunta. No, ¿sabés que no sé? Se dio así. Es mucho también, a ver, yo creo que cada uno tiene un lenguaje, creo que todo arte es un lenguaje y cada estética es un lenguaje distinto, tenés español, italiano, francés. Lo mismo, pero en el mundo visual. Sí. Quizás el artista, la búsqueda que tiene que hacer es crear su propio dialecto con los lenguajes que tiene y creo que fue esa búsqueda de ir estudiando distintos lenguajes visuales. Es, es importantísimo también cómo absorber y ver colores y texturas. Es, o sea, estudiar en ese sentido es muy importante. Tenés que conocer el lenguaje para poder transmitirlo bien y también es muy importante que la gente lo entienda. Si la gente no lo entiende, está buenísimo el arte para uno, pero también es si querés hacerlo también para todo el resto. Claro. Que estoy muy segura que mucha gente va a estar en contra de lo que digo. Hay gente que para algunos es el arte de uno. Para mí, a veces creo que yo no soy tan buena con las palabras, es más, se me complica bastante hablar o dar direcciones, pero cuando creo, creo yo que soy una traductora visual. Entonces vienen las marcas y lo que fuera, los artistas, y yo lo que tengo que hacer es traducir ese mensaje que quieren dar a lo visual. ¿Y cómo se da entonces ese trabajo? O sea, por ejemplo, esto, viene una marca, te dicen queremos hacer una campaña de este estilo, ¿cómo se empieza a dar ese trabajo? Por ejemplo, ¿le empezás a traer referencias de lo que se te ocurre que pueda acompañar lo que ellos quieren? O sea, digo, ¿ya empezás a trabajar desde lo visual o se empieza primero con un diálogo y después se dispara lo visual? Siempre es con un diálogo. Creo que prefiero igual los artistas porque la marca siempre tiene el concepto de vender. Claro. Y eso es como ya ahí le saca un poco de gracia, porque siempre se van a querer apegar a algo que ya se vio. Claro. En cambio, el artista es muy personal porque tiene su música y ya tradujo, ya dio ese mensaje en la música, ahora necesita hacerlo visualmente. Entonces, en base al concepto de la música que crean, les pido que ellos busquen referencias de lo que les gusta. O sea, ahora pensando en Silvestre y la Naranja, que estoy trabajando con ellos. O sea, les pedís que ellos busquen también referencias y en base a esas referencias, ese lenguaje visual, les creás como, les tratás de crear un universo. Algo que sea un, es un dialecto de ellos, un idioma de ellos. Claro. No sé si estoy usando bien la palabra. No, no, igual te voy entendiendo, me parece que vas muy bien. Ok, bien. No, y voy como entendiendo más o menos cómo se va dando como ese trabajo. Por ejemplo, cuando estás trabajando con artistas que te piden hacer la tapa de un sencillo, un disco, lo que sea, también parte del trabajo es, bueno, pasame el material, lo escucho y yo también personalmente veo que imágenes me disparan. Interpreto, totalmente. Ah, mirá, ok. Entonces ese trabajo se va dando también como casi intercambio de materiales, ¿no? Como vos, pasame tus referencias y tu material y todo lo que quieras trabajar y yo te paso lo que a mí eso me dispara, una cosa por el estilo. Exactamente. Ahí va. Sí, totalmente. Es un laburo de a dos. Va de a dos, de a tres, de a cuatro, pero sí es un laburo que no es individual. Claro. Sí, no es como que te tiran las cosas y bueno, hacete algo. Es más un, eso, el diálogo. Eso sí, no funciona porque yo vengo y te traigo lo que quiero hacer y lo más probable es que a vos no te guste si no hubo una conversación previa. Claro. Hace poco me pasó con un artista bastante grande que escuchando toda su música armamos con inteligencia artificial lo que podía llegar a ser. O sea, la referencia, como no podés ir a Pinterest y decirle, uy, necesito a esta persona dentro de un auto con una tormenta. Claro. Con esta cara. Entonces, está buenísimo. Bueno, que no sé si quieras hacer alguna pregunta de inteligencia artificial. Sí, tengo un montón de preguntas. Pero si querés terminar la idea y seguimos. Y nada, se van a dar unas referencias del carajo que al final no las hicimos, pero quedaron unas refes que, nada, está buenísimo. Como, como que es una nueva herramienta para la dirección creativa increíble. Sí. Como refe. Sí, sí, sí. No, y aparte veo que varias de esas cosas, como las fuiste vos misma incluso posteando en tu Instagram, que me vuelven locas. Yo los veo y digo, pero esto es buenísimo. O sea, a mí me gusta muchísimo ver como esas ideas, que aparte son ideas, algunas muy caras, por ejemplo, de llevar a cabo. Que son difíciles, que son muy específicas, que requieren de un trabajo súper grande y súper largo. Y que a veces está bueno tener como esta instancia previa. Porque siempre es mucho más lindo. O sea, me parece que, vos me dirás, pero yo creo que es diferente el sentimiento de cuando vos tipías en la computadora una idea y que la computadora te genere esa imagen y vos misma crear esa imagen. ¿No? Como hay una diferencia en el orgullo que una siente y aparte como ese trabajo artesanal que se crea cuando estás haciendo una foto, un video, lo que sea. Y que ver que eso se genere artificialmente. ¿Por qué te planteo esto? Porque, viste, que mucho de lo que se viene discutiendo últimamente es la inteligencia artificial me va a sacar mi trabajo. Ya ahora nadie, como todo el mundo va a empezar a usar esto y como ya está, como que el arte se empieza a desplazar y termina quedando esto. Y me parece que hay como parte del mismo sentimiento y del mismo trabajo artesanal que se deja de lado. Mira, miedo tuvimos siempre. No hay cosa que, si el calor es muy caluroso, que si llueve, llueve mucho, que si hace frío, hace mucho frío. Miedo siempre hubo, como que la economía, la política, la gente, Argentina, Estados Unidos, como que no hay, no hubo un momento en el 2012 que se terminaba el mundo. No hubo un momento de lógica total como sociedad. Siempre le tenemos miedo a todo lo nuevo, que está perfecto porque no sabemos hasta cuándo lo nuevo es una amenaza o no. Ahora creo yo que también, como que al tener miedo, quizás nos limitamos a nosotros mismos y lo que se puede crear. Y nos creamos una realidad en base a limitaciones que nos terminamos convenciendo a nosotros mismos. Yo no, o sea, cuando existía la pintura y llegó la fotografía, ah, bueno, pero se pierde también lo artesanal. Sí, obvio que la fotografía, pero también estar 20 horas en Photoshop, te aseguro que hay bastante artesanal. Claro, sí, totalmente. Estar 20 horas buscando el prompt perfecto para que te salga la imagen perfecta, en algún punto quizás no es estar, a ver, yo no soy buena para dibujar. Entonces, a gente que quizás no tiene, no le nace naturalmente, es lo mismo que el autotune. El que puede cantar, canta, y el que no, usa autotune. ¿Está mal? No. O sea, si la letra sigue siendo buena y la música sigue siendo excelente, la seguís escuchando. Sí, aparte sigue siendo una decisión estética. Totalmente. Hay gente que incluso canta bien y que usa el autotune igual, mírala a Yer, que fue la que empezó todo. Digo, Yer tiene una voz espectacular. Sí, Yer fue la que empezó con todo el autotune, con la canción, no me acuerdo cómo se llama el título, pero es de la de Do You Believe in Love. Ah, estaba pensando en el soundtrack. Sí, es esa, es la que empezó todo y digo, es parte de una decisión estética. Es arte, total, sí. Entonces, es como que, yo creo que la búsqueda de cada artista, lo que sí me parece es una herramienta muy democrática, como que a la gente que no pudo tener la oportunidad, como por ejemplo, nada, mis viejos, que yo, la que nos inculcó mucho el arte es mi vieja. Médicos, por esto de que tenían que estudiar una carrera y demás. Gente que quizás tiene ese deber, de repente se mete un toque en inteligencia artificial con la máquina y saca algo increíble, y porque tienen ideas increíbles, y de repente las puede hacer. Claro. Entonces es como que para mí, nada, eso no te lo quita nadie, como, ok, ves algunas producciones que solamente Gucci las puede hacer, porque Gucci tiene la plata para poner atrás y para hacer producciones del carajo, pero de repente con esto podés crear cosas que son increíbles sin necesitar de 5 millones de dólares para crearlo. Claro. Entonces, no sé, como que me parece que también, al miedo de que perderlo, no es una máquina que hace mejor cosas que nosotros, sino aporta ciertas realidades que quizás nosotros no podemos hacer, y en un momento ya les va a pasar que te acostumbras tanto a la encimilada que te cansa. Perdés la novedad. Claro. Llegó un mensaje que dice esto. Ok, me da miedo. Ya estaba empezando y dije, esto va a ser un mansplaining importante, y efectivamente ya me dio la razón al toque. Ok. Te lo leo. Sí. Queridas, la capacidad de generar imágenes de las IAs, o sea, inteligencia artificial, como Mid Journey o Stable Defusion, se basa en la toma ilegal de casi 6.000 millones de imágenes. La tecnología se basa en la apropiación ilegal de obras de miles de artistas que no dieron su consentimiento. La decisión estética se la está apropiando la máquina y el rédito a sus dueños, si le interesa saber más, pone su Instagram y pone, o me consultan. Ok. Esta tecnología está expropiándose de las obras de miles de artistas para generar, o sea, básicamente un autochivo, hablando sobre como... Sí. Yo sé un montón, y esto como si nosotros no supiéramos de este argumento, digamos, de justamente que se usa de la base de internet de un montón de obras que están tiradas ahí. Y te pregunto igual, me dispara una pregunta de todas formas que te tenía ganas de hacerte, como, bueno, ¿cómo se va dando el diálogo entre otros colegas? Digo, ¿cómo... ¿Qué debate se genera, digamos? No, yo creo que como todos los debates están buenísimos, creo que este debate igual... Gracias, ¿cómo se llama esta persona? Dice, mi nombre es Santiago Caruso, soy artista visual, de hecho mi propia obra fue secuestrada por estas plataformas. Bueno, dudo un montón que tu propia obra haya sido secuestrada por esto, porque como vos dijiste, requiere de 6 millones de imágenes, dudo que alguien ponga, necesito a Santiago Caruso, quiero hacer el arte de Santiago Caruso. O sea, si pones Monette, pasa, pero si pones Loli Laburó, te dices, jaja, ¿quién es esa boluda? Entonces, como tengamos en cuenta un poquito también el rol de los CEOs, ¿no? Que no nos toquen tanto, porque también pasa que sí, a los artistas más grandes y más reconocidos sí les pasa eso, y eso me parece que sí es una charla con gente más legal, mi hermana es ahogada. Claro, me parece que hay, y aparte, digo, se va a empezar a desarrollar seguramente un montón de cuestiones legales, o sea, siempre pasa con cosas que son nuevas, que empiezan con vacíos legales, porque... Totalmente, es inevitable. Claro, sí, 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 y después eventualmente se termina como desarrollando... Es algo 100% necesario, si hay un tema de rodo de estéticas, que hay que tenerlo en cuenta, porque si pones Monette, muy probablemente te da una imagen que parezca un Monette. Sí. Entonces, hay un tema de autoridad. Pero bueno, ese no creo que es más mi lugar, es quizás el de mi hermana, que ya hace derecho a autor, y está buenísimo, pero bueno, también están esos vacíos legales, que son 6 millones de imágenes las que usan, o sea, muchas más, para generar una sola imagen, entonces en algún punto es un porcentaje muy mínimo. Pero no sé, o sea, no, no, no quiero tampoco... No, y aparte, digo, hay... ¿cómo se llama? Hay... Digo, el debate ese se empieza a como también mezclar mucho, porque... Digo, no necesariamente se necesita de una máquina para plagiar a una persona. O sea, a lo que voy es... Hay un montón de veces que... Digo, que alguien hace algo y que está todo el tiempo... El discurso de es plagio, es copia, o es referencia, se generó durante los siglos de los siglos. Digo, no hace falta eso para poder sacarle el trabajo a otra persona, digamos. Entonces, en realidad, digo, yo te hago todas estas preguntas porque veo que sos una persona que utiliza esta herramienta y que la utiliza de una manera que es como que le impulsa a hacer más trabajo, digamos. Y que, por supuesto, que no debes tener en cuenta esto como de, bueno, voy a usar esta máquina para poner el nombre de alguien, para sacarle su trabajo, y bueno, todo ese tipo de cosas. Sino que simplemente es para poder darle una forma, una idea que tenés en tu cabeza y quizás es usarla para otras cosas. Yo particularmente todavía tengo un montón de preguntas, de dudas, de, viste, como todavía estoy aprendiendo un montón del tema y me parece que no es como ni negros ni blancos, simplemente como que se está... De son grises, total. Claro, sí, se está empezando a desarrollar. Digo, estamos en el medio de un desarrollo de todo esto. Aparte, digo, yo te diría que estamos en medio del desarrollo del internet mismo. Ni siquiera siento que esté eso del todo asentado. Una cosa que siento que pasa con la inteligencia artificial es que, de repente, pasan todas estas cosas que decís vos, como el miedo estuvo siempre. Digo, el de las máquinas nos van a robar nuestros trabajos. Estuvo desde todo, desde hace siglos. Claro, sí, hace un montón de tiempo. Y digo, es como que siento que termina como este tipo de cosas. Me parece que está bueno pensarlas más como herramientas y ver cómo se puede usar de maneras aliadas y después, bueno, dejar como que estas cuestiones legales se vayan resolviendo a su propia forma, digamos. Porque, por supuesto, que todo el mundo tiene como el derecho de decir, bueno, qué tan dueños somos de las imágenes y qué sé yo. Pero esto, digo, me parece que pasó siempre por fuera de esta herramienta. Sí, y el que de verdad quiere chorear, chorea. Es como dijiste, el que quiere hacer plagio lo hace. Como que, nada, esos son casos muy particulares que sí, estoy totalmente a favor que si en su momento tienen que ir a justicia que lo vayan. Claro. Pero no creo que todos los casos sean así. El internet es un lugar enorme y también pasa que a veces las ideas... Es esto que creo que este señor me dio lugar a también en decir que hay un tema con el ego del artista. Yo peco de ese ego, todos pecamos de ese ego, creo. Cuando uno crea, piensa que su laburo es su bebé único y no hay... Hay un meme que es excelente que dice, yo soy única y no voy a conseguir a alguien como yo y es vos la idea en una poetería y de repente... Sí, 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 está todo, los vos la idea, sí. Entonces es, creo que lo pronuncié muy mal, pero... Sí, no, pero está bien. Creo que es como también entender que a veces las ideas sin querer, yo la tengo y quizás alguien en otro lado del mundo o mismo a 5 kilómetros también la tuvo. Las ideas son de quienes las hacen y también me pasó que hicimos la última cena con los jugadores y a las 5 horas una marca de ropa sacó la misma última cena con los jugadores y yo dije, ah, listo, esto es plagio. Fue plagio, ¿no? Ni idea. Pero la aposta es que también se le pudo haber ocurrido la misma idea. Claro. Y lamentablemente, a mi ego, nada, no soy la única que se le ocurren buenas ideas. Claro. O que tiene un estilo o que tiene algo para comunicar. Entonces también como... No sé, como que me di cuenta que me terminé anervando más peleando por esas cosas que le terminé dando más energía a algo que no valía tanto la pena. Quizás mi hermana sí se pone, tipo, se pelea a todas. Claro. Pero yo me pongo en un lugar en donde me termino peleando que no quiero, como que no saco nada bueno. Y al final, si de verdad te copian o te plagian, es porque algo bien estás haciendo. Es porque estás marcando una propia impronta, estás marcando como... Sí, 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 no, ni hablar. No, y aparte, este... Eso, siento que como que todavía está muy en desarrollo todo. Y, por ejemplo, lo que pasó cuando fue lo de qué miras bobo, ya al toque, una cosa que a mí me llamó mucho la atención de todo ese fenómeno, digamos, es que yo al día siguiente que había pasado eso, yo me fui a un festival de música y ya había gente con remeras. Sí. Ya había gente con remeras. Sí, sí. Diferentes formas que tenía la misma frase, pero que muchas de ellas, claro que se parecen, pero digo, ya de por sí el timing no daba como tan rápido, o sea, todas estas cosas fueron saliendo en paralelo. Obviamente que todo el mundo apenas salió, enseguida debe haber agarrado la computadora y decir, tipo, listo. Esta es una idea millonaria. Claro, esta es una idea, claro, que hago la remera y ya está, la gente me la va a comprar. Entonces se pusieron enseguida a hacerlo, entonces había como un montón de gente trabajando en paralelo para generar su propia remera, por ejemplo, sobre el qué miras bobo. Entonces, claro, después de repente veías un montón de gente de eso, con la remera de qué miras bobo, ideas parecidas, digamos. Era como, no sé, digo, Messi como algún personaje de los Simpsons, o Messi como, no sé, como si fuera una estampita, o lo que sea, digamos. Entonces de repente es como, bueno, están todos buscando el mismo objetivo, digamos. Es el capitalismo. Sí, 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 claro. Y aparte, digo, es como la forma que le puede dar cada uno. Está todo el mundo trabajando como en paralelo. Digo, es tan difícil. Se genera tanto... Colectividad. Claro, totalmente. Y aparte, digo, nosotros estamos, casi todos, estamos siempre teniendo más o menos las mismas referencias, digamos. O sea, vivimos en el mismo planeta, vivimos en el mismo país, más o menos, digo, somos todos casi hermanos, ¿no? Me parece que en general vamos mamando más o menos lo mismo. Entonces es normal que de repente se despierten ideas que se van pareciendo, digamos. Entonces es como, qué sé yo, a mí particularmente me parece que es como ni muy, muy, ni tan, tan, sino algo que se está empezando a desarrollar. Y en general, ¿ves que es algo que es una herramienta que se utiliza mucho, digo, dentro de tu área, dentro de lo que...? Sí, yo creo que la están empezando a usar más. Ajá. Entonces eso está buenísimo. Es, para mí, es un gran lugar para hacer referencias. O sea, es un nuevo Pinterest más personalizado en donde se adapta más a tu idea. Claro. Entonces eso está buenísimo, como que podés ir a una marca y decirle, bueno, podés hacer esto, y esto sale tanta plata. En cambio vos que vayas a explicarle a una marca que querés poner a una señora mayor en un traje de, 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 ay, ¿cómo se dice? De sirena. Sí. Te vas a decir, ¿qué carajo? Claro, claro. ¿Por qué querés eso? Claro. Pero le llevas la referencia y te dicen, ah. Es increíble, ok, dale, dámoslo. Claro. Ok, invertamos tanta plata. Claro. Entonces, como que funciona mucho, también depende de cómo lo uses. Sí, también creo que hay algo que este pie tiene un punto de que, sí, no sé hasta qué punto yo puedo decir que soy la, no sé si la autora, porque la autora es la máquina, eso es una realidad, como que la termina siendo la máquina, pero sí, si sos el diseñador de última. Sí, o de alguna manera quien dispara la idea. Ya ahora, digo, insisto, para mí ya se va a empezar a terminar encontrando el término de todas estas cosas, digo, y viendo el límite. Pero al mismo tiempo también es como, por ejemplo, si es el caso de alguien que dice, bueno, quiero que esta máquina me haga un monet de esto, listo, o sea, ya la, digo, el plagio me parece que ya ahí es súper evidente, ¿no? Totalmente. Y ahí ya es mucho más fácil de poder decir, bueno, pues claramente vos estás, acá estás pasando un límite, ¿no? Estás usando la referencia muy particular de un artista que, bueno, igual Monette está, está buen rato, pero. Creo que justo él se puede usar. Justo él se puede, claro, me parece que ya es un dominio público, yo no estoy segura. No, es un dominio público, sí. Pero, digo, si es un autor contemporáneo, por ejemplo. Sí, para que Picasso, que se murió hace menos de 70 años. Bueno, un artista contemporáneo que, por ejemplo, se pudiera contratar para hacer su trabajo, ahí sí me parece que se está pasando un límite y decir, tipo, no, bueno, ok. Ok, acá claramente hay algo que se tiene que atacar, pero cuando de repente todo se diversifica y es como decís vos, yo quiero hacer una foto con una marca que probablemente me diría que no, a menos que le lleve esta referencia muy, muy específica que es difícil de conseguir. Entonces, de repente termina siendo también algo que nos trae atrás que también saca trabajo, porque de repente esta mujer grande no está teniendo, no la están contratando para modelar cuando tranquilamente podría ser así. Y, digo, hay como una oportunidad que también se pierde, ¿no? Sí, depende de qué lado veas el vaso, me parece. Claro. Como todo en la vida. También, como a veces saltan a decir, bueno, pero es muy fácil hacer como que, no sé, poner a Trump en una situación que en realidad no estuvo y parece súper realidad así. Y eso también se llama Photoshop. O sea, si lo querés poner a Trump en un vestido de sirena y decir, uy, esto pasó y salen las noticias, y es Photoshop. O sea, si quiero, puedo. Claro. El tema es que no quiero, pero como que todas esas cosas ya están cubiertas por Photoshop. El tema es que quizás hoy más gente tiene acceso a hacerlo. Eso como tiene su lado bueno, también tiene su lado malo. Claro. El acceso pasa eso. Como todo. Pero bueno, son grises. Ok. Te quiero llevar para otro lado ya, para empezar a disipar la conversación. Estuviste ya trabajando con varios artistas, veo, pero hay con uno en particular que vi que tenés como una recorrida un poco más larga, que es con trueno. Sí. ¿Cómo se fue dando todo eso? Y quiero también que terminemos como hablando del Tiny, que vi que tuviste tu participación al respecto. Como, nada, que me cuentes. No, lo amo. O sea... Bueno, es un genio. Es un genio, es un ejemplo a seguir. O sea, en mi experiencia con él, ¿no? Porque cada uno, obviamente, tiene distintas experiencias. Mi experiencia con él es... Es sumamente grata, como que... Es un genio lo que canta, a cómo se maneja él como persona, que a veces quizás en el mundo de la industria musical es muy difícil encontrar gente como humilde, que valora también como que entiende que es agradecido, que a veces no te dejan sacarles fotos y tenés que sacarles fotos. Ah, mirá. Y es parte de tu laburo y no quieren y no están... Como que no les interesa. Y como que él es un pide muy consciente del laburo ajeno. Ajá. Entonces eso la verdad es que lo agradezco un montón. Y mi experiencia con él siempre fue... Siempre salí feliz de todos los rodajes con él. ¿Qué tanto... Perdón, te hago una pregunta. ¿Qué tanto se involucra él? ¿Permite que haya mucha libertad para que alguien vaya trayendo sus ideas? ¿O es de involucrarse más en el proceso y como de alguna manera él también dirigir? Mira, en ese tema, como yo soy en lo que fue el laburo con él, solo fotógrafa. Entonces quizás eso es más para El Dorado y para Lucas. El laburo lo conseguí por Lucas, que es el director que le hizo casi todos los videoclips. Y El Dorado es el director creativo. Ellos son quizás los que tienen más eso de ver cómo se genera la vida. La verdad es que nunca les pregunté a los chicos cómo se logra ese proceso creativo. Pero sí sé que son como una familia. La verdad es que cada vez que lo veo se siente como una familia. Como sentarte a cenar, a almorzar un domingo pastas con tu familia. Claro. Muy italiana, como muy cerrados. Y nada, de repente me empezaron a llamar. Me acuerdo que sí, mi primera experiencia fue chota. Ajá. Fue bastante mala porque Lucas, le había escrito a Lucas para hacerle un videoclip, para hacerle back en cualquier videoclip. Me dice, mira, justo tenemos trueno, podés venir. Es el martes, qué sé yo. O sea, vos te acercaste a él directamente ofreciendo tu trabajo. Sí, porque me encanta lo que hace Lucas. O sea, la rompe toda. Es un genio también. Nada, me dice, tenemos el martes, qué sé yo, la, la, la. Era en Saldías. Voy a la prueba. Era como una prueba, entonces no era pago. Voy a la prueba y no estaba tan segura. En ese momento yo no lo conocía, trueno. Yo no estaba tan metida en ese mundo. Y mi novio en ese momento me dice, si vos no vas a trueno, te juro que te llevo yo a la fuerza. Ese pendejo es un crack, es lo mejor, que qué sé yo, la, la, la. Me lo empieza a vender y digo, bueno, voy. Pero voy, pero estaba, no quiero. Claro, como no sé, no estoy segura. Sí, bueno, voy. En ese momento yo no estaba tan metida en el mundo. Era música. Estaciono el auto, me meto a hacer las fotos, salgo del auto. Y me habían roto el espejito. Ay, no. Los cañones esos que pasan por Saldías, alguno. Y no había dejado los datos, nada. En ese momento, ese espejito, 130 mil pesos me lo cobraron. Ese momento, o sea, imaginate hoy. No sé cuánto podría llegar a hacer. Fue hace casi cuatro o cinco años. Cuatro años. O tres, quizás tres. Ok, de temporaridad tengo cero. Fue antes de la pandemia. No, no, y fue terrible. Y desde ahí, como que dije, no, listo, nunca más a un videoclip, chau, bla. Me volvieron a llamar y todo ahí fue tipo, pum, para arriba. Fue increíble. Fue muy divertido. Y nada, agradezco ese día al espejito, a mi novio de ese momento, a todo. Claro. Pelucas que me dieron la oportunidad, sí. No, no, y aparte fue como, bueno, una mala suerte, pero después terminó siendo rentable, digamos. 100%, sí, 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 100%. Porque terminó llegándote un montón. Y bueno, y después, ¿cómo se terminó dando como todo esto, lo del tiny y demás? Vos también ahí estabas trabajando como fotógrafa. Sí, nada, me llamaron, me dijeron, me acuerdo en ese, ah, me tiraron dos así muy fuertes. Me tiraron, yo en ese momento, o sea, en ese momento y hoy también, si me dicen trueno mañana, o sea, trueno en dos horas, yo voy. Claro. A ese nivel. Y me dicen, bueno, Lori, ponele que esto era un sábado y me dicen, tenemos trueno el lunes, venís. Sí, es con un artista muy importante. Yo tipo, no me importa, voy. Y me dicen, pero ¿no querés saber quién es el artista? No, voy. Y me dicen, boludo, es J Balvin. No. Yo tipo, ¿qué? No, bueno, dale. Dale, Vival voy. Claro. Y después lo mismo con el Tiny, me dicen, tenemos rodaje de trueno el miércoles. Yo tipo, bueno, voy. ¿No querés preguntar para qué es? No, no, tranca voy, pasá de la refe. Es para el Tiny Desk. Ah, bueno, ok, dale. Claro. Y me pidieron también un video, así que llegó un amigo que ahora terminó haciéndole, que terminó yendo a toda la gira con ellos haciendo el video. Ay, qué hermoso. Sí. ¿Eso te interesa a vos también? Ah, ok. No te gustaría seguir a nadie en gira. No, 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 no. ¿Qué? No te gustaría seguir a nadie en gira. No, 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 ya lo hice, lo hice para Coca-Cola y no, no. Bueno, ahí también quería, quería indagar, lo de Coca-Cola fue todas estas fotos que hiciste en Senegal y en Gana. Sí, todo eso. Bueno, salieron unas fotos increíbles igual. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, apenas le conté a mis viejos que había salido, tengo una personalidad muy especial, soy como que necesito mucho mi tiempo, mi espacio, estar adentro de mi cueva. Les cuento lo de Coca-Cola, hiper feliz, porque dije, es una oportunidad única ir a visitar el mundo de los países que quedaron seleccionados en el mundial, qué carajo. Esa era la propuesta. Esa era la propuesta. Ah, vos te convocaron como, bueno, necesitamos visitar países y la idea es que vos hicieras. No, los países que quedaron seleccionados. Claro. Con la Copa del Mundo. Ahí va. Viajan con la Copa del Mundo, o sea, vi la Copa original mucho más tiempo que vencí. O sea, la tuve más cerca, sí. Entonces la idea era como esta propuesta que se estaba armando a través de Coca-Cola y que vos fueras con ellos para fotografiarlo. Sí. Increíble. Sí, sí, espectacular. Apenas se lo cuento a mis viejos, me dicen, ja, 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 no te vas a ganar eso. O sea, yo como, no se pueden poner felices por mí, es tremendo, qué sé yo. No tenés la personalidad para eso. O sea, tenés una personalidad muy fuerte, no vas a saber agachar la cabeza. Hay veces que sí, soy como un caballo que es imposible, viste, cuando estás relinchando y le piden al caballo que haga algo, no, no, no funcionó. Dicho y hecho, mis viejos me conocen de 68 años, así que tenían razón. Por más de que me doliera también en el orgullo. Llegué y eran como pedidos y mandatos muy básicos que en algún punto era como, che, yo no era, como, estoy segura que pasaron por fotógrafos que quizás iban para esto. Como que vieron que lo mío es muy flayazo. Sí. Y de repente nos hacían pedidos como, echabón sonriendo con la Coca-Cola en la mano, pero cambiemos la de vidrio por la de plástico porque no queremos mostrar que tenemos un mensaje no medioambientalista. La Coca-Cola son todas las que venden, son de plástico. Claro. Entonces me encontré con un montón de pensamientos encontrados y ya para el final de la gira estaba relinchando como loca, que era imposible pedirme algo. Y me dejaron afuera de la segunda parte de la gira. Ah, ahí va. Sí, me dijeron, querés volar y le dije, la verdad que no sé. Lo tengo que pensar. Lo pensé un día y me dijeron, no, como lo tuviste que pensar, no vuelvas. ¡Uh! O sea, tipo, bueno, está bien. ¡Uh! Tremendo, vos ya, como tuviste un día de pensarlo y cuando volviste era para decir que sí. Sí, y me dijeron, no, no, no. Porque lo pensaste. Porque lo pensaste. Mirá. Sí. O sea que en la primera parte había sido solamente estos dos países de Senegal. No, no, 12 países. Ah, un montón. No, 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 fueron un montón. ¿Viajaste muchísimo entonces? Sí, sí, no, viajé muchísimo. Saqué las ganas, sí. ¡Guau! ¿Qué países recorriste? Hicimos Camerún, Túnez, Senegal. Camerún, Túnez, Senegal. Marruecos. Sé que acá había alguno más. Gana. Después hice Grecia e Italia por mi cuenta. Ah, hay países bajos. No. Holanda. Francia, no. España, Portugal. Serbia. Uf, ya se me fueron. Es que eran un montón. Son un montón. Y Polonia. Ahí está, 12 países. Todos eran, la propuesta era eso, viajás con la copa y le sacás fotos de la gente con la copa. ¿Una cosa por el estilo? Sí, era eso. O sea, al principio cuando lo plantearon fueron de qué manera creativa podés apuntar este proyecto. Entonces obviamente yo era como, listo, soy yo. Sí. Y de repente cuando estaba ahí era como, bueno, no, gente con la copa y el vidrio y la gente sonriendo con la copa. O sea, como que no se daba tanto lugar a la creatividad. Cero lugar a la creatividad. Y estaba en un momento bisagra justo en donde yo quería dejar de hacer esos laburos y solamente tirarme a lo que era creativo. Entonces fue como que entre que, que esto fue el error más grande que hice, que todos mis compañeros quizás ya lo tenían más en claro que yo. Yo creo que antes de ir al, al, a la gira me dijeron, todos estaban descansando. Se tomaron como 20 días para descansar. Antes de salir. Sí. Y yo antes de salir tenía doble laburo hasta como los últimos cinco minutos de la gira. Y me llevé un montón de laburo ya desde acá, entonces. Estabas como medio colapsada. Claro. Entonces no, no tuve la paciencia suficiente como para, que es todo un entrenamiento también. Pero bueno, no lo tengo. Claro. No, bueno, aparte de esas experiencias se va aprendiendo y, digo, todavía sigue siendo bastante como temprano en tu carrera. Que de repente salga algo así es un montón. No, no. Yo creo que querían gente, querían gente con la energía. Claro. Y tenés que tener la edad también. Claro. Bueno, una de mis compañeros tiene 42, 45, pero tiene la energía de un pendejo de 18. Claro. Entonces creo que el laburo ideal era para gente de entre 18 a 23 años. Pero bueno, digo, a lo que voy es como que después de esto te impulsa, bueno, ya la próxima ya sé como, todo termina definiendo tus propios contratos después. Por eso me preguntás, harías una gira y te digo que no. Claro. Tipo, ya, ya. Entendí cuál era la. O sea, sí, ya sé que no, yo no funciono, me encantaría, pero tendría que hacer mucho laburo personal y no sé si por ese lado paras, si sacrificaría eso para hacer los giras. Está perfecto. Volviendo como a tus fotos. Sí. Hay una cosa que yo como destaco mucho, que me gusta muchísimo de lo que hace, es que veo que trabajás mucho o jugás mucho como con la distorsión de los cuerpos. Sí, total. Que es algo que a mí me re gusta, que veo que de repente hay fotos con unos ojos gigantes, con unas cabezas gigantes, que faltan partes del cuerpo, como todo este tipo de cosas. Como que eso fue algo que a vos se te impulsó porque era también algo que te gustaba, que veías y que decías, re quiero jugar con esto. Sí, son pequeñas referencias que uno va agarrando y que te convencen. O sea, la de los ojos gigantes me tiró mucho a Lomero Simpson de Japón. ¿Te acordás? Sí. Y después las cabezas gigantes, me acuerdo que hubo dos referencias muy importantes que me marcaron, que fue Scooby-Doo, la película. Sí. Cuando llegan apenas a esa isla, Spooky Island, los primeros monstruos que están ahí en ese puerto tienen todos cabezas gigantes. Y después hay un ballet que me llevó mi hermana que se llama White Cream, que también los bailarines bailaban con cabezas gigantes. Entonces me quedó esa refe y dije, ¿qué pasa si esto lo transpiro a foto? Claro. Entonces son cosas que te quedan y como vos las vas aplicando también en tu laburo. Claro. No, y aparte una de las cosas que me gusta, particularmente eso es como una de mis obsesiones en fotografía, me gusta ver mucho a fotógrafos que juegan con eso. Pero viste que está como también todo este discurso de, bueno, de no trabajar con la distorsión de cuerpos, ese tipo de cosas, porque genera del otro lado, por ejemplo, la dismorfia corporal, ese tipo de cosas. Que para mí ya de por sí, bueno, es como algo complicado. Vos trabajás con eso, ¿de qué manera? ¿Como de repente alguna marca, por ejemplo, te tiró algo así o fue siempre full libertad? No, no, fue full libertad. ¿En qué sentido? ¿Si me pidieron photoshopear el cuerpo de alguien? No, 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 en el sentido de que capaz como de, bueno, queremos que sea algo así como más, ¿cómo decirlo? Como que no se juegue tanto con eso para no generar una respuesta negativa del otro lado. Ah, bueno, re, una vez que hicimos una editorial con Anastasia Mónaco y ella, hay dos versiones de las fotos. Unas que son mías, que están hiper distorsionadas, pero a nivel que se entiende que... Que es una distorsión adrede, digamos. Sí, su hiper adrede. Claro, como que no, porque se nota que no estás intentando ocultar nada, al contrario, estás queriéndolo hacerlo, claro, evidente. Y una de las fotos era muy parecida a las chicas superpoderosas, a el malo, a él, no sé si te acuerdas. Sí. Un drag increíble. Sí, 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 sí. Bueno, y a Belén le hice el cuerpo como el de él, súper exagerado y eso es un cartoon. Claro. Y me dijo, me pido por favor que las de ella no estuvieran alteradas porque no quería cambiar la imagen de la marca por las chicas y demás, porque además es una marca de bikinis, o sea, todavía más fuerte. Claro. Pero no, me pareció perfecto y tuvimos, como era una editorial, tuvimos ambas versiones. Ahí va. Pero no, no porque también pasa que mis alteraciones no son estéticas. No creo que ninguna pendeja de 15 años vea mis fotos y hay que ganas de tener la cabeza así de gigante. Claro, de gigante, claro, esos ojos enormes, claro. Claro, tipo, dudo que sea una referencia estética para alguien. Claro. Espero que no, pero... Sí, no, y aparte de repente hay fotos que es como directamente no tienen la panza, por ejemplo, o ese tipo de cosas, digo, a propósito, como se divide el cuerpo en dos. Pero eso se podría hacer tranquilamente con una pared y armando el hoyo, ni siquiera con edición. Claro, claro, por eso es como, bueno, no creo que nadie quiera, desea tener el cuerpo dividido en dos. O las lenguas pegadas. Claro, tal cual, esa otra también. Me contaste fuera del aire que vos sueles trabajar con tu mejor amiga. Sí. ¿Cómo se da esa dupla? Mira, la verdad es que hoy en día, bárbaro, a veces obviamente tenemos, estamos armando equipos ya hace tres años, entonces estamos todavía entendiendo como formándonos, creo, como formando esto que estamos generando, que se llama Citizens. Ella funciona de productora, entonces literalmente se ocupa de que todas las ideas sigan en pie, de que todo siga en camino, de que todo funcione. La verdad es que también es psicóloga ella. Entonces tiene un apoyo psicológico y entre hacer las ideas, que está buenísimo, yo quizás soy la que pone más límites, pues somos dos manijas. Entonces a todos decimos que sí, pero yo me canso más rápido, porque también al costado tengo todo fotografía. Y quizás es cuando digo, no, bolivia, no podemos estar laburando un domingo o de un día para el otro. Como que trato, soy la más estricta, bolivia, la más mala. A veces soy de policía malo, depende de las conversaciones. Cuando hay que hablar con el cliente, generalmente soy yo la policía buena y ella la mala. Cuando hay que, estamos en producción y hay que tener en cuenta los tiempos, yo es tipo, no, bueno, chicos, basta. Se corta porque no podemos estar acá 27 horas. Claro. Y soy más dura en eso. Trato de ser lo más dulce posible en todo momento, pero hay veces que es como que, si no te pones dura, quizás nos quedamos 20 horas en un maquillaje y tenemos 10 minutos para hacer la foto. Claro, claro, es inviable. Inviable, pero totalmente. Entonces jugamos mucho ese rol, cambio de roles de policía buena y policía mala. Sí. Me contabas por fuera del aire esto de qué te pasaba trabajando tanto, cómo se podía convertir eso medio en una maldición a pesar de que es algo muy bueno, del tener muchísimo trabajo, que es algo muy bueno hoy por hoy. Y creo que probablemente siempre, pero digo, pero que al mismo tiempo se convierte en una maldición porque de repente se termina drenando mucho de tu creatividad. Y me contabas que necesitabas como momentos de esto, de descansar justamente, de poner límites, de tomarte tu tiempo. ¿Qué tanto se te permite, digamos? Ahora vos estás trabajando, me contabas que eras mala para sostener trabajos fijos, ahora vos estás trabajando con proyectos, digamos. Con proyectos, sí. Claro, entonces se adapta mejor a esto, ¿no? Como al poder decir, bueno, por este tiempo sí, por este tiempo no, necesito tomarme un rato. ¿De repente tenés así momentos en los que te tienen un proyecto y vos puedas decir, ok, pero voy a necesitar esta cantidad de tiempo para trabajarlo? Sí, sí. Hay proyectos que son muy grandes que sí o sí necesitas un mes o más. Yo creo que todavía lo aprendo. Hoy, te soy sincera, ayer no paré de llorar de lo cansada y de que poca vida social que tengo. Entonces, en algún punto también es, lo sigo aprendiendo hoy por hoy de decir, y también genera algo de entender que cuando agarrás todo tanto que sí, a mí me altera el humor. Yo generalmente soy hiper tranquila y está todo bien con todo y trato de buscar soluciones. De repente cuando son tipo problemas, problemas, problemas y encima cansancio, como que sale una versión mía que no tolero nada, como que estoy cansada, que solo quiero irme a mi casa y descansar. Y también es cuidar ese, creo que lo más importante es cuidar ese trato. Porque tampoco la gente, nadie se tiene por qué fumar mi mal humor. Yo me tengo que fumar el dedo del otro. Claro. También es conocimiento de uno, entender sus límites para que esas cosas no pasen. Y creo hoy que por el bien de todos, también yo necesito decir, bueno, tengo que empezar a decir que no, porque yo peco de buenuda. Sí. Sí, puede ser. Y digo que sí a todo para querer ayudar, para darle una mano, para tratar de ayudar a los proyectos de mis amigos. Y de repente me como un moco enorme, en donde no les puedo dar el tiempo que ellos requieren. Claro. Donde no les puedo dar como la creatividad que están pidiendo. Y también estoy en esa trayectoria ahora, entendiendo como que también hay cosas que me sobrepasan. Claro. Claro, total. ¿Qué te depara el futuro? ¿Hay algo que puedas adelantar de lo que estés trabajando? Descansar. Descansar. Ojalá que el futuro me pare descansar, sí. Sí. Bueno, yo también te deseo lo mismo. O sea, en este momento en realidad estás puesto en el foco en como poder bajar un cambio. Sí. Y bueno, me parece bien. Sí, sí. Y Miley Saverus quizás, pero no. No, no, no. Estoy jodiendo. Ojalá. Yo ya me estabas tirando esa. No, no. Que ese depara, ojalá. Ojalá que sea Miley Saverus. Sería bien un buen hora con el nuevo disco en una de esas. Nada, ni idea. Pero descansar. Antes de Miley descansar. Sí. Si no, no le voy a poder dar pelota a ella tampoco. ¿Sos muy fan de Miley? Muy fan, la amo. ¿La viste en el Lola? Sí, pero estaba laburando y dejé la cámara, la puse para atrás y lo lamento mucho. Es mi momento fan. Y disfruté. ¿Aparte la viste muy cerca o no? No, no, no. Me fui para atrás. Me fui a descansar. Ah, bueno. En el Lola también. ¿Sabés qué me pasó en el recital de ella? Que yo estaba muy emocionada de verla. De hecho, decidí ese mismo día que iba a ir al Lola solamente porque era como, me la voy a perder. No. Entonces fui y estaba rodeada de gente que no le gustaba a Miley. Me pasó lo mismo, pero... ¿Vos la viviste igual? Yo salté. O sea, agarraba a la gente que no saltaba y era tipo... Tipo, sí, los manij... Es como... Es que es eso. Tipo, no tenés que esperar vos a que la gente se mueva. Vos tenés que mover a la gente. Claro. No sé, es que a veces hay algunos que te podés encontrar cada loco que te dice... No, van a estar en un recital así, saben que hay una loca que se va a manijar. No, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, era tipo, nivel... Sale de Climb, me estoy atragantando en las lágrimas y es de repente miro a mi alrededor y está como un chabón, un tincho agarrado así, cruzado de brazos. Es como, ¿cómo no te interpela? Pero mirá cuál es tu recuerdo. Tu recuerdo tiene que ser estar llorando hasta las manos. Sí, obvio, obvio. No pensando en lo que te estaba pasando. Pero lo que me pasó fue como que era tipo, che, ¿qué onda? ¿No les pasa nada? O sea, como que me agarraba así, tipo... Y quizás estaban como vos pensando en, uy, porque nadie se mueve, yo no voy a llorar. Puede ser. Entonces, mirá lo que se genera colectivamente. Sí, puede ser. Pero igual a mí generalmente me gusta más estar con los manijas. O sea, yo me gusta estar rodeada del... Yo estaba al fondo de todo gritando como una loca sola. Tipo, ahí está todo mi grupo atrás mirándome que son mis amigos, mirándome con cara de, bueno... ¿Y qué haces? Yo tipo... Estuvo muy lindo. No, increíble. Un show de la reputísima madre, la amo. Yo también. Aparte, diosa. Salió y fue como bueno. Nada más para decir. Es jefa de los jefes de todo. O sea, la amo. Aparte, debe ser muy interesante trabajar con ella. La voz que tiene. Sí. Te habla y es como, ah... Bueno. Ok, señora, ya está. Me caso. Hay algunas de ellas, tipo, así, artistas y... No solamente a mí me gusta pensar en como las dos cosas. Bueno, me... Ok. Me está llegando el mensaje de la operadora. Ok. ¿Querés que vayamos ya? Ah, bueno. Bueno, bueno. Pobre, porque me estaba haciendo un pedido de urgencia. Me distraje un segundo. Pide disculpas. Hay así artistas o películas, por ejemplo, que sean así medio como tu norte, cosas que te gustan mucho, que medio como que cuando capaz estás medio drenada decís, bueno, vuelvo a lo que me gusta. Uh, sí. Sí, 100%. Eso es, creo que cuando estoy más drenada vuelvo a mis... Mis zonas de confort. ¿Por ejemplo? Harry Potter. Ah, mirá. Sí. Harry Potter. Ok. Crepúsculo. Uh-huh. No, no, soy re infantil. Hora de aventura. Ajá. Justo ahora estoy con Hora de aventura, vuelta. The Office. Como son... Son series... Bueno, Harry Potter, no. No voy a decir. Son series muy boludas. Y la verdad es que Hora de aventura me encanta. Me parece una fuente creativa increíble a Avatar. Ah. Avatar. La serie. Ah, ok. En un momento me... Como que cuando estás muy mal con vos, como todavía no te conocés y demás, Avatar es una gran serie. Uh-huh. Te ayuda mucho al conocimiento personal y espiritual. Está. Podría volver. Muy bien. Hasta ahora, de todas estas, igual que, por ejemplo, Harry Potter, hace falta, ¿cómo no? Como hacer alguna sesión medio que esté parecida por ahí, ¿lo harías? Daniel Radcliffe. No sé si... No, no sé si Daniel Radcliffe, pero hacer algo medio parecido en el universo de Harry Potter. Ponerle una escena con todas esas velas en el techo, ese tipo de cosas. Ah, obvio. El presupuesto es abismal, pero re, sí. Sí, lo re haría. Digo, pero si te viene alguien y te dice, che, ¿quieres hacer algo parecido a esto? Vos entras como un toro. No sé si es tanto mi estilo. ¿Ah, sí? No, no sé si es tanto mi estilo. Si me decís algo... Como no lo adaptarías, digamos, a vos, como que es algo que... Es muy gótico hoy, para mí. Yo estoy como, viste, muy pop, mucho color, mucho rayazo. Sí. Que, bueno, un gran... O sea, la verdad es que un gran profesor, Martín Parr. Ajá. Que señor de la concha de la... Es un profesor de... Que la verdad es que, no sé, no lo conozco ni idea, pero... Mi mayor referente de la fotografía hoy es él. Mirá. Y creo que mi lenguaje visual está muy conectado con él. Excelente. Está bueno para tenerlo también revisado ahí. Sí, bueno. Y la gente acá me dice mucho Marcos López. Que para Marcos López también siento que Martín Parr debe haber sido un referente. Claro. Pero también Marcos López, señor, me quito el sombrero. Claro. O sea, genio. Sí, 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 sí. Muy bien. ¿Algún saludo que quieras enviar que te quede para la posteridad, como va a estar en YouTube? Puede ser para cualquier persona. A mis viejos y a mis mejores amigos, a mi hermana, que seguramente lo está escuchando. Y no, a nadie más. Muy bien. Muchas gracias por tenerme. Por favor, gracias por venir. Me encantó charlar con vos. Aparte, estoy muy entusiasmada de seguir viendo con qué. Miles Aires. Sí, con todo. Ojalá, por Dios. Si llega a pasar yo voy a estar en YouTube. Sí, muy bien. Me lo hizo bien. Sí, lo hizo. Tenía buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, nada, la mejor en el resto de los proyectos que estés haciendo. Te deseo mucho descanso igual. Unas lindas vacaciones. Gracias. Y mucho respiro, mucho alinear los chakras. Todas esas cosas lindas. Gracias, Flor. Por favor. Continuamos así en Un Mundo Feliz.